Hola, un saludo, seguimos con Shadow Warriors 2013, capítulo 25, y nada, tenemos aquí la susurradora Y ya, tenemos que acercarla o hacer algo ¿Cómo? Bueno, el hice me he caído yo Vale Joder No está, lontoso poete Uh-huh Me cago en la puta Uh-huh Bueno A ver, te carga, hombre No se supone que disparaba... No, esto no es Cuatro misiles Un momento No me haya puesto la mejora esa O que hacían la mejora Ah, bueno, que hacían más daño, ¿verdad? Varias cabezas de guerra menores Ah, el rayo de explosión Estos son dos más Oh, transmisión y un subdisparo Y esta es la guía láser Esta no está mal Y no se ve la modificación Bueno, igual Venga Esta es la parte que vi Que tenía que bajar ¿Qué va? Nooo Uh, el bracico Vale No pone nada Vamos Muchas cositas me están dando aquí Lo reviento porque a veces En lugar de hacer un bien Porque ahora seguro que se revienta eso Empiezan a salir Enemigos por todos lados Y me van a fastidiar bastante Ya verá Seguramente, ¿eh? Vamos, como si lo estuviese viendo No, no serán los Nooo Otra vez Nooo Ostras, que rabia me dan esos No hay peor enemigo Uh, uh Hola Chiquitín Mira aquí Mira aquí Hor Hostia Uh, uh Esto sí que le he metido bien Mira, no cae aquí Ay, hijo de puta Menos mal que solamente es uno Hola Chiquitín Chiquitín Mierda que Me lo he comido entero Ahora ya esto, con rabia lo reviento Vamos a recargar un poquito de energía, cojo esto y lo guardo Vale, más energía, pues no, va a ser que no ¿Me indica una puerta o algo para ir? ¿Todas puedo ir? No Esto está cerrado, esta tampoco Ahí ya lo cogí Y por aquí A ver Esto no es la entrada que ya tenía Vale O sea, esto es para regresar Pues por aquí va a ser que no Ahí no puedo ir, pues tengo que ir por aquí Esto ya lo he visto, vamos a ver Vale ¿Me llaman? ¡Hasta de correr, chico estúpido! ¡Hasta de correr! ¡Hasta de correr! ¡Hasta de correr! ¡No, maldito! ¡Hostia, no! ¡Miguitos! ¡Eh! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡No, no, 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 no! ¡Hijos! Me parece que las flechas para esto sí que hacen daño Mira Mira, cada arma Ah, me queda otro ¡Hala! Espero que no vengan Espero que no vengan Por atrás Ya está ¡Ya está! Vale ¡Venga! ¡Venga! ¡Mola que peten! Vale 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 Vale, por ahí he venido Ahora por aquí Me llevo esto Ya verá Joder Otro amiguito de estos No me jodas Le puedo... Esto es un demonio, ¿no? Le puedo afectar igual Hijo de... No, 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 no Tengo que cargarme Tengo que cargarme Primero estos Esto es muy grande Esto es muy grande, ¿no? No lo voy a poder romper ¡Puta! Cuño que me da Cuño que me da Cuño que me da Cuño que me da No lo voy a hacer No lo voy a hacer Ah, eso se ha fallado... Tenía que... Aunque gasto... En vez de tratarle de pleno... Mira, estoy aquí. Hostia, que me ha matado. ¡Hola! ¡Ajá! ¿Qué tal? Oye, esto... ¡Oh, oh! Los objetos necesitan fuerza inestimable. Joder, que rabia, eh. Vale, tengo que ir por ahí. Aquí hay esto. Por aquí... Es donde ya fui antes. Vale, ahora por la otra. Guardamos, por supuesto. Mira cómo... Cómo corre. Uy, mira, ¿va dejando... Fuecillo o eso lo dije yo antes? Mira, ahí está. No hay nada personal. Solo... No tengo una opción aquí. ¿Eh? ¿Y la... ¿Y la espada? ¿No se supone que tenían que tener una... Una espada? Venga. A la visión. Vamos a ver quién es este ahora. Muy bien. Pero si. ¿Por qué home? Enra costó mi trato. Enraza. Enra. Enra. Cuele. Enra. Enra. Buen hombre. Pero Hoji también me mató. Mi ambición accedió mi sentido. Te ofrecí a la inventación de Hoji con el rostro de un rostro. Él dijo que te dormiría más, no siempre. Sin tus lágrimas, nuestro mundo empezó a secar. Que llevó Enra a la templa. Just como lo planejábamos. Esa tierra hermosa fue desecratada por mi armadura. No me importa. No me importa. Yo lo haría, si no hubiera sido de la zona. El árbol loyoso protegido su maestro. Mis esquemas se terminaron. Pero Hoji no podía ser desecratada. En su maldición, él vería que nuestro mundo morir. Y que te dormir siempre más. Hoji explotó mi rostro de poder. Por esto, no puedo culpar a nadie, sino a mí. Y ahora, Enra me ofrece una manera de eliminar estas memorias. Esa es una solución maldita para un abogado. Pero te ayudará a restaurarte. Y eso es todo lo que importa. Que va en la historia. Pero bueno, vamos, que... El OGS que me ha estado acompañando... Tiene algún plan. Es... Un poquito extraño. Capítulo 15. Ojalá supiese como deshacerme de ti. Bueno. Y como ha llegado hasta aquí. Vamos a ver si hay alguien de casa. Vale. Ve al laboratorio de Hoji. El Hoji es un cabrón. Vale. Vamos a guardarlo aquí. Venga. Aquí nunca hay nada. Mola los escenarios estos. No sé. Es que tengo que ir por aquí, ¿no? O por ahí. No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Por aquí. Como es la última pantalla, digo, a ver si va a haber... Algún secretito o alguna cosa, ¿no? Venga, vamos a darle caña. Vale. Uy, mira, hay alguna cosa extraña, ¿no? Ok, puedo ir por aquí Nada No sé si estoy dando guardas Porque como no sé si va a haber Algún objeto o algo Por coger por aquí Después me los dejo Por aquí, ¿no? Uy, este es el De antes, el can decapitado Esto es una inscripción Que nada bueno Esto es una inscripción ¿Eh? No sé Ah, vamos a cogerlo ¿Qué? ¿Quién eres tú? Eres el que se ha robado Y eres el que puede decir lo obvio Mi nombre es Zing ¿Cuánto tiempo has estado aquí así? No tengo idea Parece que tengo frutas en mi memoria Ah, ¿me dijiste tu nombre? Es Lo Wang Estoy buscando Hoji Hoji ¿No he oído ese nombre en un tiempo? Él fue abandonado Él está vuelto Es... Es complicado No me participo en las películas de mi familia Pero puedo mostrarles el camino a su trabajo Y tal vez tú Puedes encontrar algún escenario Que es un poco más... Stimulante Bien, entonces Vamos a ir Vamos a ir Hmm A ir A ir Bien Lo bueno Lo siento Reflexo Yo era un maldito Ah, sí Puedo empatizar ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me ayudas? ¿No tú y Hoji ¿No tienes una historia? ¿No? ¿No? Dígame, mortal ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué me ayudas? ¿No le puedo decir? A mi me ayudas Es una gracia ¿Por qué me ayudas? Creo que es enra Pupet ¿Cómo es posible? Un escase puede romper mi cabeza Pero no puede haber Un escaseo Pero ¿Cómo apagó Enra Control Enra 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 No lo puedes imaginar. Todavía estamos conectados de algún pequeño modo. Cada vez y luego puedo sentirlo caminando, pero no es mi cabeza que le da las ordenes. ¡Mirad los reflejos! Por aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Dos caminos! ¿Por aquí? No. Me ha parecido muy raro que hubiese aquí algo. Veo, me he parado porque no sabía lo que me iba a hablar y si de repente se corta o algo. ¡Mira! ¡Vamos! Ahora me hablará otra vez, no me aseguro. ¡Mirad los cristalitos! ¡Mirad los reflejos! ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Qué pasa aquí? ¡Uy! 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 ¡Otro bug! El buh. Cabecita. ¿Ari? ¡Ari! ¡Ari! Me hay tanto que le voy a hacer... trocito. No tengo otro remedio. Sí, me ha dicho que lo deje aquí en el suelo pero todavía ni había llegado a la zona. O sea, me imagino que quedará que lo deje aquí. En que creo que... Creo que se refiere al revés. Ahí está. ¡Qué asco! Yo no quiero llevar una cabeza ahí y... ¡Hala! ¡Adiejo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Toma! ¡Mira! ¡Una unión perfecta! ¡Hazgo! ¡Hush! ¡No! ¡Hush! ¡No! ¡Hush! Sí, hombre, una mierda. Sí, hombre, una mierda. Sí, hombre, una mierda. Sí, hombre, una mierda. No, chica, dicho, recoger la parte extraña. Ah, esto. ¿Cómo me encontraste? Me conocí a tu hermano, Zing, o parte de él. Ah, pobre Zing. Un instrumento de mis asuntos malos. Mucho como tú. Tampoco me dejaron hacer otra cosa. Pues lo pongo aquí. No, no, no. Él va a darme las malas. No estaba en una posición para bajar. ¿Por qué lo pongo en la primera vez? Yo... Quiero que el mundo se quede. No sé. Se está escondido dentro de una escuadrón. Oh, bueno, no es tan conveniente. Otra parte extraña. Esto es una excusa tonta para ir recogiendo que nos vayan explicando un poquito la historia. ¿Qué estás haciendo? Lo siento. Pero necesito separar los tiempos entre nosotros. Enra es cierto. ¿Qué estás hablando? Una vez que terminas lo que sea, vamos a ir después de la Zilla. Me abhorro lo que hice. Y nuestra pequeña viaje juntos. ¿Qué estaba pensando? Ahora lo sé. Y necesito salir de eso. Y empecé a empezar con... Tú. Tienes que... Lo hace que es pegarle un tiro y... Matarlo... Otra más. Mira. Uuhh. Tienes que poner otra más, o no? Uuhh. Tienes que poner otra más. Tienes que poner otra más. Tienes que tener unaejada. No tienes que luchar contra esa susurradora, ya verás. Laid upon us at birth. F*** that. You poison your sister and condemn your world. That's shitty, but forgetting won't make any of it right. If I follow your path, my world die. Help me with Zilla. We'll find a way to wake your sister and stop Enra for good. How? Are we going to start having detailed action plans now? I may go down, but I won't go down on Enra's terms. No sé lo que está pasando. Feel better. He would have imprisoned me here for the rest of my life. Just like her. Newsflash, your brother is a dick. Here. You want this? I wish I knew how to quit you. I'll hold you to your word, Lo Wang. Stopping Zilla is just a means to an end. I need to save her. And the realm. Fine. But we need to go back. Now. Step outside. 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 Vamos a salvar aquí, no sé. ¿Tienes suficiente chi? Tengo unos que sacaron en la tierra, en los pies. Eso debería llevarnos de vuelta a donde te vayas. Vamos. Vamos. Es una mera excusa para el siguiente nivel y mata a todo dicho que salga. Pero bueno, al menos tiene alguna cosilla que te va enlazando las cosas. Y nada, nos vamos a dejar aquí en el principio de este capítulo, que tiene que ser el capítulo 16 o 15. No sé ahora. A ver, vamos a ver. 16. O sea, nos queda este y otro. Puede ser que en el siguiente vídeo ya terminemos la serie. Joder, qué maníaco en tirarme. Hostia, esto es hielo. Hostia, un colejito. Toma ya, venga. Y termina. Venga, dale, dale, venga. Sí, sí, dale. Venga, no pares. Hola. Hola. Pues nada, dejamos con esta imagen tan emocionante este capítulo y seguimos en el siguiente. Y os lo veis. Venga, dale amor, dale amor. Sigue, sigue, venga. Mira los carazos. Madre mía. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que si no, se ponen muy tontas con estos conejitos. Hasta el siguiente vídeo. You're welcome. Great. Gracias.